Queremos premiar a nuestros seguidores, por lo tanto estaremos sorteando dos iPhone 14 Pro Max y dos Playstation 5. Los requisitos para ganar el premio son los siguientes. Estar suscrito a nuestro canal, estar activo en cada video, comentar que premio deseas llevarte. El sorteo se llevará a cabo en el mes de diciembre. Recuerda, mientras más comentes tendrás más oportunidades de ganar. Creo que la mayoría de nosotros recordaremos el popular juego llamado Amun Az, donde tenías que encontrar al impostor antes de que él te encuentre y acabe contigo. Aquí te presentaré a los personajes de Amun Az que fueron captados en cámara en la vida real. Leonardo se encontraba pasando una tarde maravillosa con su familia en el campo. De pronto, escucharon unos sonidos extraños provenientes del cielo. Al instante cayó una nave desconocida, a unos metros de donde ellos estaban. De dicha nave salieron unas pequeñas criaturas. Por las características que presentaban, se podría decir que se trataría de los personajes de Amun Az en la vida real. Una mañana, José Enrique se encontraba limpiando la cochera de su casa, cuando de pronto escuchó un disturbio proveniente de la calle. Él salió a ver qué es lo que ocurría. En eso, se sorprendió al ver pasar a los personajes de Amun Az en la vida real. Una mañana, Jean Paul salió a trotar muy temprano, como todos los días. Sin imaginarse que en esta oportunidad, se llegaría a encontrar con los personajes de Amun Az en la vida real. Al principio, tuvo un poco de temor, pero al rato, entró en confianza. En este increíble video, podemos apreciar al impostor de Amun Az en la vida real. Quien dentro a su escondite, esperando una nueva víctima. Quien llega a ser, para su mala suerte, uno de los personajes de Minecraft. Rodrigo se encontraba regresando a su casa, después de un partido de fútbol. En eso, en el camino, se llega a topar con los personajes de Amun Az en la vida real. Él quedó impactado con increíble suceso. Andrés se encontraba corriendo, como todos los días, cerca a su casa. Elías junto a su amigo, decidieron ir a grabar el paisaje. Pero le llamó la atención las casas abandonadas que se encontraban en el lugar. De pronto, lograron captar con su dron, una extraña criatura. Sin imaginar que se trataría de los personajes de Amun Az en la vida real. Una presentadora de televisión les propuso a los personajes de Amun Az para hacerles un reportaje de cómo es su día a día de estos en la vida real. Una mañana, Matías decidió ir a hacer volar su dron cerca a unos edificios abandonados, ya que muchas personas afirman haber visto a algunas criaturas en dicho lugar, cuando de pronto logra captar a los personajes de Amun Az en la vida real. Pamela junto a sus amigos se encontraban caminando, cuando en eso lograron ver a uno de los personajes de Amun Az siendo perseguido por Pac-Man. Ellos se asustaron mucho y salieron corriendo del lugar. Después de una larga tarde laboral, Gael llegó cansado a su casa quedándose dormido en la sala. Las cámaras de seguridad dentro de su hogar grabó el preciso momento cuando el personaje de Amun Az caminaba por la sala libremente. Al darse cuenta que fue detectado por la cámara, huyó rápidamente del lugar. Una tarde muy tranquila, como todos los días, Carlos salió a visitar a sus padres, quienes viven a pocos metros de la zona. Cuando estaba en medio del camino, vio algo extraño. Él fue corriendo a ver qué es lo que pasaba, sin imaginar que vería peleando a los personajes de Amun Az vs. Siren Heat en la vida real. En este video podemos ver a los personajes de Amun Az caminando por una de las ciudades de Estados Unidos, llevándose las miradas de las personas que se encontraban alrededor de dicho lugar. Aquí podemos ver a los personajes de Amun Az que se encontraban jugando tranquilamente, hasta que de repente logran ver a un impostor que venía a acabar con ellos. De inmediato comenzaron a huir del lugar, pero fueron perseguidos por el malvado impostor. Una mañana Carla, como todos los días, salió a hacer sus compras para la semana, sin imaginar que se encontraría a uno de los personajes de Amun Az caminando por las calles de Miami. Ella quedó muy sorprendida al verlo en la vida real. Pamela junto a sus amigas se encontraban paseando por el campo, cuando de pronto, a lo lejos, lograron ver algo muy extraño. Sin imaginar que se trataría de Siren Heat vs. uno de los personajes de Amun Az, quienes se encontraban en una épica batalla. Sin dudar, el ganador de la pelea fue el personaje de Amun Az. Camila junto a su hermano decidieron salir al parque, hacer volar su dron que sus padres le habían regalado por Navidad, cuando en eso lograron captar a uno de los personajes de Amun Az en la vida real. En el siguiente video veremos a Piero haciendo una transmisión en vivo para sus redes sociales, cuando de pronto vio a lo lejos a uno de los personajes de Amun Az en un enfrentamiento con Siren Heat en la vida real. Una pareja de enamorados decidieron ir a un bosque lejos de la ciudad de donde viven para hacer una exploración. Cuando estaban en el lugar, sacaron su dron para hacerlo volar. Después de algunas horas, lograron captar a una criatura extraña, quien se trataba nada más y nada menos que de uno de los personajes de Amun Az en la vida real. Ellos quedaron muy sorprendidos al verlo. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.